Esto no solo es una causa para hombres, también para mujeres y con mucho valor. No, no podemos dejar que nuestros hijos crezcan en un régimen tan corrupto, un tirano. Sí, claro. Tenemos que darle fin a todo esto. Llegaron. Tenemos un problema. Vamos a sentarnos. Trujillo ha obtenido información sobre nosotros y estoy seguro de que utilizará todos los medios necesarios para eliminarnos. Hay que salir a la luz. Tenemos que actuar. Estoy de acuerdo con Manolo. Tenemos que buscar la manera de acabar con esta maldita tiranía. O son ellos, o somos nosotros. Que están enviando gente a la 40. Si nos movilizamos, podemos perder la vida. Pero por Dios, ya están a tiempo de capturarnos. Tranquila, patria, que todavía tenemos tiempo. Y gracias a Dios que todavía ninguno de los integrantes ha sido capturado. ¿Qué fue eso? Un disparo. Y fue cerca de aquí. Tranquila, tranquila, tranquilo. Yo voy a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay unos militares cerca de aquí. Estoy con patria. Es cuestión de tiempo para que nos atrapen. Tenemos que tener mucho cuidado. Cerrado. Manolo, ¿tú qué propones? Manolo, tenemos que ser muy discretos con las informaciones que mandamos hacia los pueblos. Recuerden que es debido a muerte. Así es. Debemos movilizarnos rápidamente. Ya estamos cansados de tanta opresión y tanto maltrato. Si tenemos que dar la vida por nuestro pueblo, ¡la daremos! ¡La daremos! Vamos a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!